Maldita sea, vea que daño esta lavadora otra vez ¿Qué fue? 10 años a puta lavadora, mijo ¿Qué creerás que yo sé de esto? ¡No, no! ¡Traigan la herramienta, venga! Vas a perderme un tornillo ¿Qué le cueres te? ¿Qué es lo que están haciendo? Nosotros sabemos, Dios mío ¡Má, regárese! Es baratala que le pegaron a eso, mira eso, como dañaron todo eso Eso es de Bayron, ¿no? ¿No van a ser capas de arreglar pues esa licuadora o...? Tranquila, más que yo esto sí dice positivo y negativo Nos tocó tomar aguacanela porque como son de inútiles y de lentos No tienen diciendo que son capaces y no salen con nada ¡Oh, qué bebejá con ustedes! ¿Qué le mande a eso? ¿A mí que ustedes no saben nada de eso? ¿Qué es el barrio de huesos? ¿Ustedes hay? Ahora se paga un poco chidera ¿De qué va a saber también a la cabeza? Sí, es mi hija que yo tengo experiencia en esto Vamos a ver con qué salió este otro ¡Los mierda no los voy a acabar! ¡Suscríbete al canal!